El ritmo y el sabor de los generados Se me fue mi amor, ya no volverá, se ha ido lejos, no regresará Se me fue mi amor, ya no volverá, se ha ido lejos, no regresará Por eso yo sufro este cruel dolor, porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro este cruel dolor, porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería ya se alejó, dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cual fue el motivo de esta cruel y triste separación Porque si la quería ya se alejó, dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cual fue el motivo de esta cruel y triste separación Se me fue mi amor, ya no volverá, se ha ido lejos, no regresará Se me fue mi amor, ya no volverá, se ha ido lejos, no regresará Por eso yo sufro este cruel dolor, porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro este cruel dolor, porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería ya se alejó, dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cual fue el motivo de esta cruel y triste separación Yo le pido a mi Dios que ella regrese, para que ella termine este sufrimiento Pues este cruel dolor más y más crece, por eso estoy pidiendo que ella regrese ¡Viva! 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 ¡Viva!